Bucaramanga, capital cumbiera, Oscar Ramos, solo cumbias, presenta, concierto histórico, a otro nivel, desde el Perú, Víctor Casaguamán, y su fabuloso grupo celeste, el internacional, como palacio, Rodolfo Aicardi Junior, como las aves ingratas, te canto un nido, artista local, Richard Quintero, el dolor que estás causando, con tus engaños, hay amor mío, sábado, veintitrés de julio, siete de la noche, lote metropolitano de eventos, frente al mercado campesino, Ciudadela Real de Minas, Info y Palco, tres quince, dos trece, sesenta y dos doble cero, aproveche el veinte por ciento de descuento hasta el dieciocho de julio, no espectacular Invita a Proyecto Musical, producciones y eventos